Bueno, supone muchísimo, porque esto es una lucha constante día a día y este concurso tiene mucho peso para mí también, igual que muchísimo, pero estoy muy satisfecho de haber ganado esta noche este premio, la verdad que sí. No, me presenté otro año, un año más anterior. No conseguimos pasar, pero este año sí. Yo canto desde niño, pero sí que es verdad que profesionalmente me dedico a ellos desde que tengo 18 años. Y bueno, pues los concursos es muy importante porque ahí es donde de verdad se estudian los jóvenes, los cantes y es un sacrificio muy grande, pero a la misma vez es una recompensa. Cuando te ganas el primer premio, por ejemplo, de aquí, de Linares, porque este concurso, como he dicho anteriormente, que tiene mucho peso. Pues la verdad es que es muy difícil hacerse un hueco en el mundo del flamenco. Uno va luchando día tras día y la verdad es que, como he dicho anteriormente, los concursos te abren muchas puertas. Y esto espero que sea un trampolín para que se abran puertas y que los jóvenes venimos pisando muy fuerte y que nos den oportunidades también, ¿no? No que siempre están los mismos. Pues la verdad es que, si te digo la verdad, yo no he escuchado a mis compañeros, ¿no? Yo me he metido en mi camerino y me he centrado en lo que yo hice, en mi cante y demás. Y me he entregado, ¿no? Que eso, en definitiva, pues el público y el jurado, sobre todo, que he entendido, pues, le tiene que llegar y transmitir, ¿no? Pues yo intento, pues, eso, dentro de hacer los cantes como se tienen que hacer, pues, portarle mi personalidad y que le llegue, ¿no? Y que le llegue a la gente. ¿Te esperaba este primer premio? Pues no, si te digo la verdad, no, pero, hombre, después de tanta lucha y de tantos sacrificios, pues, también se lo espera uno, ¿no? Es que estos premios que uno se lleva le dan un empujón grandísimo, ¿no? Porque las criaturas, pues, yo, el primero, nos hacemos 300 kilómetros, 400 kilómetros, ¿no? Y hay a veces, pues, que te vas para tu casa sin nada, ¿no? Entonces, pues, es una lucha constante y de muchos sacrificios, pero hay a veces que, pues, que te toca, otras veces que no. Depende de la noche como tengas, porque esto no es un radiocasset que se le da ahí al plat y tiene una noche magnífica. Y hoy, pues, la verdad es que me he sentido muy a gusto y muy satisfecho con lo que he hecho. Yo creo que me lo merecido, creo. Esto es una cosa grande. Ya es, digamos que es la segunda cabria consecutiva que consigo. Este es el primer año que podía volver a concursar desde que gané la anterior. Y esto, pues, es muy grande para mí. Esto es mi tierra, esto es mi cante, este es el cante que yo llevo por bandera. Y esto, el que pueda el día de mañana servir una referencia para la juventud, para la gente que... Y yo, vamos, esto es grandísimo, grandísimo, vamos, muy grande. ¿Cómo se viven estos días? Las fases selectivas, todos estos días de finales, ¿cómo lo vivís vosotros? Son días de mucho descanso, de concentración, de privarte de muchas cosas. Porque hay que cuidarse la garganta, hay que cuidarse la mente. Y son días... hay días mejores y hay días más duros. Porque un día te levantas peor y te encuentras el reconcoe ese de los nervios y tal y cual. Y ahí se sobrellevan hasta que llegue este día y hay que darlo todo. Aquí no vale... no vale la hojana. Aquí hay que darlo todo. Hemos podido vivir con vosotros esos nervios por los pasillos, probando la voz y el compañerismo que hay entre vosotros. Sí, sí. Yo particularmente, aunque tengo el premio aquí en mi mano, siempre digo que el mayor premio que yo me llevo a mi casa es haberme sentido a gusto y cantando bien, a razón de lo que yo entiendo y conmigo mismo. Bueno, luego los premios pueden ser un tercero, un segundo, un primero, no llevarte nada. Y yo me alegro siempre de los compañeros que se llevan los premios y yo me alegro mucho por toda la gente. Lo que realmente importa es que la taranta la llevemos arriba como ha estado hace muchos años. Que se conozca en toda España, que la taranta sea un cante grande en el flamenco, que lo es. Y que esto vuelva a resurgir de la ceniza y que hagamos por nuestras raíces, que son nuestras raíces. Y cuidemos de ellas y las estudiamos y que la gente que puede se preocupe de esto y vamos para adelante con esto. Que no se hunda esto en la miseria. El mundo del flamenco tampoco es fácil salir adelante en él. ¿Qué supone para vosotros este tipo de concurso? ¿Es un trampolín para que vosotros podáis saltar para arriba? Bueno, ya los concursos están... Antes sí había... Antes Linares, La Unión... La Unión quizás sea el único concurso que sigue siendo una lanzadera para por lo menos un año. Como mínimo tener bastante trabajo y bastantes cosas. Estos concursos son a nivel personal preciosos. Te pueden dar un empujoncito para que salgas. Pero tampoco... Yo vivo de mi trabajo y yo... El cante es una afición que tengo desde niño. Y yo lo que es más malo es lo que intento transmitir a la gente. Nunca ha sido mi pretensión comer de esto porque comer de esto hoy día es muy difícil. Para comer de esto te tienes que salir de las tangentes que yo creo que no se puede salir. Y empezar a hacer otras cosas que a mí no... A día de hoy... Nunca se puede decir que está bueno para la vez. Pero yo... Yo le tengo mucho respeto a Arcante, a Flamenco, a la Taranta. Y yo a día de hoy tengo muy claro que mi trabajo está fuera del cante. Y el cante lo que aporte en mi casa... Bueno es. No te vamos a preguntar en qué te va a gastar los 6.000 euros. Pero sí, ¿dónde vas a poner esta preciosa cabría de plata? Que ya es la segunda, ¿no? Porque en 2014 te llevaste otra. Ahí está. Esta es la segunda. Pues allí tengo una estantería allí en la casa. Y allí voy poniendo... Lo que voy ganando, pues lo voy poniendo allí. Las cabreras tengo un sitio especial para ellas. Pues son premios especiales para mí porque son los cantes de mi tierra. Y son lo que yo... A mí me han dado la tierra, lo que yo siento. Y allí les tengo un sitio preparado para ellos. Cuando se me quede chica o se me rompa, pues ya me buscaré una más grande. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues para mí supone otro premio más porque hace dos años también me lo llevé primero. Y ahora otro año más. Espero que el año que viene también sea otro, ¿no? Porque esto es un paso más para mi carrera, para mi estudio, para todo. ¿Cómo vives tú estos concursos, la fase selectiva, todo lo que conlleva después? Pues muy bien. Yo sin nervios y ahí... ¿Que me lo llevo? Pues bien. Que no, pues ya está, no pasa nada. ¿Cómo es la formación que tú estás llevando a cabo? Porque tú te estás formando a fondo, ¿no? Sí, yo estoy yendo a la escuela de canto de Fernando Rodríguez y desde ahí estoy triunfando por ahí. Además, hemos escuchado antes tocar la guitarra con Juan Ballestero. ¿Estás también estudiando guitarra? Sí, yo estoy en tercero profesional de grado medio. ¿Cuál es la ambición que tú quieres en la vida? ¿Qué quieres alcanzar? Pues yo quiero alcanzar que sea un guitarrista bueno cuando ya tenga 18 o 20 años y cantante. Por eso quiero tener más recursos, por sí, la mosca. Imagino que te has presentado a más concursos, aparte de este de Linares, ¿no? Muchos más. La Saeta, me he presentado a concursos de la tele, de la Bosquí, de José del Sur, muchísimo. Siempre vas acompañado por tus padres, ¿no? Por tu padre y por tu madre. Sí, por mi padre, por mi madre y también mi abuela, que me apoya mucho. ¿Y cómo lo viven ellos? Pues mi abuelo y mi abuela llorando nada más. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Después de este premio? Pues ahora disfrutarlo. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Pues con toda mi familia.